qué onda gente de youtube en qué se anda santo bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santo bienvenidos al capítulo número 16 de lo que va a rama medio hasta el momento así es bueno los comentarios me dijeron que me salteó un capítulo puede ser de rama medio lo cual me parece algo medio raro porque yo lo vengo viendo una página donde están ahí todos los capítulos del 1 hasta todo lo que dura la serie y lo vengo viendo en orden además en youtube están también publicados en orden y del 1 al 16 no creo que me haya salteado alguno me dirán ustedes en los comentarios qué es lo que pasó con el orden de los capítulos no sé qué es lo que me estuvieron diciendo que no entendí bien así que eso me lo aclararán ustedes en los comentarios porque me dejó ahí pensando bastante qué capítulo me pude haber salteado o qué numeración tienen los capítulos en algo así raro me dijeron que me quedo en la duda no así que bueno espero sus comentarios y sus aclaraciones para ver qué es lo que me van diciendo además en los comentarios nunca me dijeron que te saqué hasta un capítulo algo así así que no sé por eso me parece bastante raro así con la gente encima que decir voy a poner play a este capítulo ah bien escucha a cana y yo estamos comprometidos más vale que no vuelvas a acercarte a ella no lo olvides no lo dices en serio es verdad o sea se está diciendo en serio porque de verdad están comprometidos así que tu novia no mientras no sea tu esposa no tiene mayor compromiso con ti que quieres decir bien ve hasta ahora vengo totalmente en orden en los capítulos que en lo futuro ya no lo será debes saber que además de ser buenos patinadores todos nos llaman los sensacionales rompe parejas qué rayos es eso así como acaban de oír Sansen y Azusa son famosos por robar novios y desintegrar parejas los roban novios maldita tía la verdad que la mina es bastante infumable bolón no sé qué pareja habrá roto pero es más infumable la piba bolón oye se puede saber que estás tratando de hacer ay cuánto lo siento pará tiene súper fuerza el emperador del mal con un solo pie encima eh toda la fuerza la está haciendo en una sola pierna y ya empezó lo que esperábamos Sansen y aplica su técnica de carrusel para lanzar a sus contrincantes y podrán resistir su fuerza de técnica de carrusel no vas a ir no si te soltara te lastimaría no lo haré es el secreto de este truco que por miedo uno de los contrincantes traicione a su compañero muchas parejas se ven integrado así pero Ranma no lo hará ahí tendría que ahí tendría que haber sido una pregunta ¿no? y Ranma lo hará hay que verlo no no puede ser a ver menos mal que sabía caer si sabía caer mira lo estampó a Ranma contra el contra el paredón boludo Ranma jamás soltó a Akane fue a Susa quien agotada decidió soltarlos a los dos que fueron a estrellarse contra la banda de protección pero Ranma parece ver el resultado más lesionado ¿podrá continuar la competencia en ese estado? le hizo ahí che no sé pero la vestimenta de Akane es muy parecida a Robby seguramente debe haberse fracturado algún hueso y más que están ahí yo que sé haciendo estas acrobacias a ver la quiero ver bien a Akane Ranma ¿por qué lo hiciste? ¿por qué no me soltaste? es medio parecida a Robby tiene el moño acá amarillo rojo el cuervo ¿por qué? mi amor ¿por qué lo hiciste? no ¿por qué? mi amor le tiró ¿qué me dijiste? no ¿no creas que no escuché todo lo que dijiste? no ¿qué fue eso? estás bien uno que otro moretón y nada más no le tiró un mi amor y está charlando y el power out que necesitaba Ranma ¿pero cómo es posible? logró levantarse ¿qué clase de hombre es? en verdad estás bien Ranma ¿qué es lo que le pasó? bueno creo que es hora de que la pelea comience ya no seré tan cauteloso veo que tienes gran resistencia no listo ya se reveló ¿no? ya primero el capítulo pasado Ranma así que vamos a ver quién se queda con la mascota esta es muy débil no puedo seguir conficiando si puedo y voy a acabar definitivamente con ese sujeto Ranma ha tirado un montón de sentimiento pero ahora lo de Akane fue increíble al menos no hasta que haya besado a Akane mejor cierra la boca hablador ahí está viense ya es hora Akane no 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 ay lo que está por hacer eh Ryoga debes cuidarte por favor Ranma entiende estás débil no y la voz de Akane que le ponen a Akane ay 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 ¿qué está pasando ahí? ahora vas a ser mi pareja en este concurso quieras o no ¿qué? lástima ¿y tú qué estás haciendo aquí? es lo que quisiera preguntarte cuando íbamos tan bien qué extraño la pareja de la escuela de Ranma cambió totalmente ya no son ninguno de los que empezaron no sé si se pueda continuar con estos elementos te voy a competir con Akane y tú vete a jugar con tus muñecas ¡Cóllate! eres un entrometido es la chica del cabello rojo este ya se la apretó a Ranma chica ¿quién es la chica del cabello rojo? bueno yo se la besó una vez así que no tiene importancia nosotros continuaremos en lugar de Ranma y Akane qué linda eres me dejan volver a verte no te preocupes yo veré que nada te pase no hace falta continuemos espero que lo hagas bien conténtrate y déjate de tonterías ¿quieres? espero que después de la competencia no es real es real ¿acaso me crees loca? bueno ahora vamos a empezar vete a sentar ¿y ahora qué pasa? estás lastimado es mejor que descanses deja que Akane y yo sigamos la competencia eso sería lo mejor ahora sal oigan qué fea pareja qué fea pareja hay protestas parece que el público está disgustado y no está conforme con el cambio que hicieron el equipo de Akane y Ranma no es eso es el vestuario está horrible es como el del chico no es diferente en nada y el otro parece cualquier persona y el otro descuiden nosotros nos haremos cargo de todo ellos son el brillante equipo de alta moda que tiene la pista ¿qué? no no mira que lo van a lukear a Ranma no lo van a lukear a Ranma chica boludo lo van a poner acá no lo van a meter acá con mucho fanservice a ver a ver a ver ya están arreglados alejadamente y listos para terminar la competencia che mira mira aquí queda fachero el otro en Ryoga dime una cosa Ryoga aprendiste a patinar porque recuerdo que no sabías estás loco si me convertí en cerdo desde aquel día ¿cómo crees que voy a poder practicar? desde ese día no he puesto un pie en la pista pero no te preocupes me mantendré en pie entonces ¿cómo te atreves a competir con ellos? Akane por favor discúlpame es que no me fue posible besarte a lo largo de la competencia supongo que estarás muy decepcionada de mí ¿qué dices? no me interesan tus besos pero como compensación te invito a cenar ¡ay! allá voy Akane no el otro pero apenas voy a caminar por la pista es mejor que descanses yo participaré en la competencia muy bien dicho Akane es justo lo que yo quería no yo lo haré ¿qué pasa Ryoga? oiga encima que la vistieron a bien waifu a rama boludo tiene que aprovechar esta situación ¿se puede saber qué estás haciendo? te dije claramente que no sabía patinar ¡prepérense! bien el helicóptero chabón no otra vez de nuevo te lo digo si le sueltan las manos me detendré suéltame no me contaré ¿cómo de que no? no ahí lo soltó pronto acabaré con esto eh pero ¿ya ves que si había peligro? ¿te encuentras bien? no no diría que va para el segundo ojo igual no cuenta para su su cuenta de mil labios porque ¿en serio? ¿quieres saber la verdad? parecían una pareja debes sentirte triste por haber sido traicionada como sucedió pero descuida linda porque en adelante yo te cuidaré y no volverás a sufrir o sea no cuenta como para los mil labios porque porque ya ya la había besado anteriormente ¿te duele? ¿tú qué crees? ¿te duele? ¿eres Charlotte ¿verdad? ¡no! si tú eres Charlotte mi cerdita ¿cómo se dio cuenta? ¿que conoció? ¿qué? ¿cómo se dio cuenta? ¿por los ojos? ¿cómo? ¿le habrá puesto algo ¿no? ¿alún? ¡no! ¡chabón! ¡tremendo! ¡qué admiración! bueno después aprovecho para invitarlos a hundirse a los miembros del canal para pegarse maratonazo de rama caballero de zodíaco dragon ball sexta shippuden en latín ¿de qué estás hablando? ¿por qué dices que parezco cerdo? no me engañas sé que eres Charlotte yo te puse ese collar lo reconozco ¿eh? ¡ah! no puede ser claro no lo tienes estás equivocada este collar me lo regaló mi mamá en mi cumpleaños sí sé que estamos tratando de engañarme pero ese es mi collar mira aquí tengo la llave yo te lo puse si quieres hacemos la prueba de Charlotte yo sé ¿qué prueba ni que nada? estás completamente loca ¿qué prueba ni que nada? ¿Y por qué? ¿Acá no está viendo todo esto? No, boludo, tremendo ¿Cómo le sacó la ficha al toque? Pero muy realismo mágico también, ¿no? Y tipo, ah, bueno, ya aceptó que es el cerdito Nunca se preguntó de... Nunca se preguntó de cómo es el cerdito De cómo llega a... Más vale que no sigas burlándote de mí, ¿entendiste? Está bien, pero vamos a pelear contra ellos Pero antes tenemos que aclarar bien las cosas entre tú y yo Oye, no permitiré que lastigas a mi chica Ah, sí, chica, ¿eh? Mirá, o sea, agarrar una chica es todo una rompecorazones ¡No, no, no, no! ¡Ya no! ¡Uy! ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Te lo advierto! Más vale que trates bien a charlar ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! La pareja... La rompe pareja ahora se destruyó Parece que la pareja de oro de Kolko se ha desintegrado después de todo Sancelin se encuentra sobre el hielo y su atacante fue justamente a Susa No entendemos por qué habrá actuado así Menos mal que... Que Akane no escuchó nada de eso, ¿eh? ¡Ah! ¡Yo! ¡Ay, bolita! ¡Es muy fría! ¿Y ahora qué vas a hacer? Al menos yo ya me convertí en chica, pero ¿y tú? Me convertiré en cerdo frente a los ojos de Akane ¡Qué vergüenza! ¿Qué es lo que piensa hacer? La pista ha desaparecido ¡Lo siento, pues siquiera! Sancelin debe ser transportado en camilla Y probablemente quede incapacitado para volver a patinar Asusas se acerca a Sancelin preocupada ¿A dónde quedó la manta, la sábana esa que había tapado? ¡Yo la necesito! ¡Dame la espinadina! ¡Dame la espinadina! ¡Dame la espinadina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Martina! 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 ¿Qué es? ¡Vaya! Por hoy no puede ser ¡Vámonos! Bien, 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 bien La pareja de oro de la pista Cole House perdió la competencia Así que la pareja única es la ganadora del encuentro ¡Sí! O sea que entonces Akane se lleva a Pecha, ¿no? Finalmente ¡Uh! Menos mal que... Que arriba ganó... ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Qué es esa vibración? ¡No! ¡Uh! ¡Uh! se quedó refachero en riova con esa pincha yo ya la adoptaría como el personaje con esta ropa porque se ponían a pelear en el medio de la pista en el medio del combate bueno encima lo quearon bien con el culo todo el aire a poder rama 1 que no se convierta en chico en esta situación porque ahí sí que va a ser la vergüenza más grande no y la llave que abre el collar acá de pechán quien la tiene mira acá ni ahí patinando a ver a ver a ver ay pensé que le iba a tirar pensé que le iba a tirar al agua y se iba a convertir en cerdos frente a cannes se ve un balón caracoles ahora tendremos que ir por ella verdad bien ya sabemos que rioga no puede ir por esta no hay remedio va a tener que ir no los dos se van a convertir uno se va a convertir que estoy haciendo y el agua que no no se va a revelar se va a revelar el secreto igual me parece que rama sabe no a cannes a cannes sabe lo de pechán bien esperemos que ay no está está con nosotros cerrado bien no se pudo dar cuenta charlón 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 por favor regresa ¿dónde está? y ahora que dice aquí que dice que dice que dice el panda Oscar Oscar no no va a querer adoptar al panda ahora Oscar le puso ya abrió los ojos bien bien no pudo ver a a rioga convertirse en cerdo bien 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 pechán 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 nadó a patir y te trajo en su hocico aunque no lo vi cuando saltó al agua gracias pechán también debes agradecerle a rioga él también saltó y se arriesgó para ayudarte y ahí está no sé por cierto ¿alguien ha visto a rioga? tal vez se fue a casa bueno será mejor que nosotros hagamos lo mismo bien 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 cierto que te pero banca buenas noches ah claro se convierte con agua fría ¿no? no buenas noches buenas noches car buenas noches dietic buenas noches michelle buenas noches fersel buenas noches george buenas noches rosary buenas noches arián buenas noches buenas noches andy buenas noches marian buenas noches johnny ¿dónde está Oscar? que descansa juliet oh no Oscar buenas noches pero jajajaja jajajaja bueno tampoco la va a pasar tan mal bien 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 y así termina esto ah yo creí que era la mitad de capítulo me había olvidado completamente que ese era el final pensé que era la mitad de capítulo bien así termina todo esto vamos a ver ahora los siguientes episodios la verdad que muy pero muy bueno el capítulo y acá termina todo lo que es la trama esto de los patinadores a ver que trama le van a meter los capítulos siguientes pero esta fue muy pero muy buena me gustó un montón y creo que acá se vio va en sí en estos episodios se vio muchísimo lo que es la interacción de Akane y Ranma y los sentimientos de cada uno ¿no? tanto así que Akane le dijo que lo amaba tipo mi amor no sé como es que le dijo pero se lo dijo y Ranma lo escuchó totalmente Ranma al toque se lo toque ¿qué me dijiste? mirá que escuché todo todo le dijo como diciendo mirá que te escuché completamente lo que me dijiste y Akane se hizo ahí la distraída pero creo que también lo hizo a propósito ¿no? y bueno Ranma o sea no lo dice abiertamente Ranma pero con todas las actitudes y todo lo que hace es como muy evidente todo ¿no? además lo dijo frente de todo eso es mi prometida tipo como aceptando totalmente a Akane ¿no? y Akane ahí tipo lo está diciendo en serio y ahí creo yo que empieza lo que es va ya se tiene bien claro los sentimientos nada más que los dos son tan orgullosos y además son tan adolescentes que no se animan a decírselo uno a otro ¿no? pero creo yo que andan ahí ya bien juntos ¿no? la verdad que muy pero muy bueno y bueno vamos a ver ahora para dónde van a encarar los siguientes episodios que creo yo que no me salté ninguno espero que me lo digan en los comentarios así que una gente hasta acá el capítulo hoy muchísimas gracias por ver este capítulo hasta acá junto conmigo yo dejo abajo les grisando video lo que es el grupo de Facebook si se quieren unir eso no ganas si quieren echar un vistazo en el Instagram si quieren enterar ahí con los mensajitos al Twitch si quieren ver videos en vivo nos vemos recién en el próximo capítulo gente un saludo esos anillos de dolor que hay en ti florecerán en algo más hermoso en tus ojos mantén el fuego y la luz tu futuro mantendrás sparerán en algo más hermoso las más hermoso